¡Suscríbete! 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 Uy, se debe haber abierto con el viento ¿Qué fue eso? Se debe haber abierto por el tiempo Por el viento ¡Por el tiempo! Uy, se debe haber abierto por el viento ¿Qué fue eso? Uy, se debe haber abierto por el viento ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Eso también hay que ponerme bajita Yo te pensé que ibas a poner más de lejos En serio, me asusté ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mirate en el espejo No, ya sé, hermosa, me voy a casar Algo te tuvo que haber pasado No sé qué me pasó ¿Y qué tengo acá? Es sangre Sí, ya sé, que tengo sangre en todos los cuerpos ¡Me he vestido de nuevo! Se rompió Se rompió y se manchó con sangre No me digas que sos la reencarnación del diablo ¿Qué te pasa, amigos? Yo sí Sí lo soy Busco matarte Y lo cumpliré No, 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 no ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Estoy totalmente hermosa Mírate en el espejo Hoy no voy a pasar ¿Qué te pasa? Esa no soy yo No, no soy yo El espejo se ve más limpio ¿Qué te está pasando? No sé Creo que... ¿Qué me pasa a mi voz? Solo rincón Dios mío Diablo, lo que buscó es matarte ¡No me agarres! Uy, se debe haber abierto por el viento Eso fue eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?